¿Listo? Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a Lo Hoy Porque Quiero. Como siempre, antes de empezar la charla de hoy, invitarlos el día jueves. Estamos empezando agosto. Y en agosto, hace cuatro años, se inauguró Lo Hoy Porque Quiero. Entonces, este jueves, vamos con una charla que se llama la astronomía como herramienta educativa. Para celebrar esos cuatro años, pues igual después nos quedaremos bebiendo y partizando acá. Y bueno, también recordarles que pasan dos tarritos. Uno es el aporte voluntario con el que nos hemos sostenido. Y otro es, son unas calcas, yo no sé si a yo me voy a fijar, pero si pasan dos tarritos, el segundo es de calcomanía, te lo doy. Que para el jueves tendremos bastante. Y sin más, pues dejarlos con Mario Tachac, Mr. Tachac, con ética DJ. ¿Qué es? ¿Para qué? ¿Existe eso? Y él es, nos contará más, pero es artista plástico, gestor cultural, productor y DJ profesional hace 18 años de nuestro tío. Muchas gracias, Mario. Un aplauso para hoy. Buenas noches y pues para mí sí es un gusto estar aquí en este espacio que me parece bien. Yo soy de Bogotá, me parece bien interesante pues como que en un lugar que normalmente digamos está abierto para el entretenimiento, haya un espacio como de diálogo y de cultura ciudadana expandida, por decirlo así. Yo soy artista plástico, estudiando artes plásticas descubrí como el mundo de la música electrónica y como un lenguaje digamos expandido para la estética. Y pues casi que por accidente un grupo de amigos y yo nos corrimos DJs y ese camino lo hemos recorrido pues ya vamos para casi 20 años. Y pues es un camino maravilloso. Pero pues de todas maneras con muchas tropiezos pues con mucha aventura, con mucho aprendizaje y con mucha digamos experiencia acumulada que digamos hace que en estos momentos uno pueda verlo como, puede haber como la cosa en perspectiva siendo como una de las labores que, de las labores profesionales pues como con más expansión digamos dentro de los contextos urbanos nuestros en los que vivimos. Ya que la música pues nos acompaña al diario, cada vez nos acompaña más como en eventos, en la casa, pues la música se volvió como parte de nuestras vidas. Y el DJ de alguna manera se ha vuelto como una especie de mal necesario, por decirlo así, en nuestros tiempos modernos. Entonces, siendo que la cosa ha crecido tanto, pues se ha vuelto como un renglón también de mercado social, económico, no sé si importante, pero de todas maneras dentro del mundo del entretenimiento y el nightlife, como la vida nocturna, pues sí se ha vuelto muy presencial y muy, como muy pertinente, por decirlo así, entre comillas. Y es casi como una cosa que, de lo que no se salva nadie, pues como, porque hemos escuchado de él, porque lo tenemos a diario, porque se nos volvió como un elemento más pues de la cotidianidad, desatando pues muchos afectos y desafectos también. Yo como parte pues de esta cultura, siendo digamos también entre comillas pionero de ella, pues después de mucho tiempo y de muchos ires y venires, se desatan muchas preguntas al respecto. Y sobre todo viendo el fenómeno, como crece, siendo un fenómeno como que no se ha dado, que no ha tenido como la intención como de profesionalizarse mucho, que digamos, pero pues curiosamente ha crecido mucho. Entonces, para, como introducción, entonces, bueno, les cuento un poquito quién soy yo, ya les cuento un poquito más, pero entonces, pues, dirán este señor, pues con qué, qué es esta cosa que va a decir, qué es esta lora que va a dar, como tan curiosa, como que eso no existe tanto, como que eso para qué, pues el DJ finalmente es ahí a su música y ya, nada más que decir. Yo creo que sí es importante dialogar de todas maneras sobre las, sobre las labores que nos competen, en mi caso personal, como profesional, y, pero de todas maneras también, pues, se me ocurre que también es pertinente, como dentro de un espacio como este, que finalmente es dedicado a la vida nocturna, y pues chévere poder dialogar sobre la cosa, poder poner sobre el tapete algunas preguntas, algunas inquietudes y algunas conclusiones, tal vez, que la vida, pues, tal vez a mí me ha puesto en contexto. Entonces, si les cuento un poquito acerca de mí, yo soy, digamos, curiosamente el DJ a, no sé, la verdad honestamente no sé por qué, pero como que todos arrancamos a tener como ese, como esa manera dentro de la cultura DJ y es como que nos gusta tener un pseudónimo. En la época en que yo comencé, digamos, que como era más novedoso, entonces era más pertinente, yo me llamo Mario Tachac, entonces, pues, al principio le quité las vocales a mi nombre y quedó un Mr. Tachac, y después lo puse como en español y, bueno, ahí he venido jugando con eso. Tuve un, fui como generador de un sello independiente de los primeros, pues, que hubo en el país, tal vez, el Latin Lover Crew, con el cual sacamos, pues, discos, hicimos, hemos hecho como muchas presentaciones, hicimos, pues, el sello ya no está activo, pero durante la gran parte de la primera época, pues, en Bogotá fuimos muy proactivos con eso, hicimos compilados, hicimos presentaciones, desembocamos, pues, en actos en vivo, hicimos una gira por Sudamérica, que fue muy interesante, que nos llevó, como por Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Argentina y Uruguay, lo cual fue muy interesante, porque la cultura de la música electrónica, de la cultura DJ y todo esto, pues, no, por supuesto, no es de, pues, no es tan propia, pues, o no se desarrolló tan propiamente en Latinoamérica, sino en Europa y en Estados Unidos, y todo lo que hemos aprendido y todos los conocimientos vienen de allá, pero desde que yo me acuerdo siempre ha habido, como que desde que comenzamos siempre, siempre la frase célebre es como, imagínate que conozco tal gente de por allá, que se muere por venir a Bogotá, y bueno, siempre hemos traído gente de todo lado, del primer mundo, maravillosa experiencia y eso, pero yo, en los 18 años, 19 años que tengo, yo todavía no, nunca me dijeron, mira, te vamos a llevar allá también, porque sabemos que te mueres de ganas de ir a París o a Berlín o qué sé yo, pues, entonces, tal vez por eso generamos, hicimos como una, generamos como un circuito de comunicación, cuando comenzó internet como a crecer, como con los nodos en Latinoamérica, viendo a ver qué era lo que pasaba parecido a nosotros, entonces de ahí salió la gira por Sudamérica, que de alguna manera fue como más coherente para nosotros y nos trajo como una retribución más, como más consistente, pues, de acuerdo a lo que nosotros realmente somos, a nuestras ciudades, a nuestros países, que básicamente lo que constatamos es que Latinoamérica es parecida a toda, en toda Latinoamérica, ahí los parches son muy parecidos a Medellín, a Bogotá, a Cali, y en todas las ciudades es la misma cosa, todos estamos como guerreando lo mismo y todos estamos como, entre comillas, detrás del mercado del primer mundo. Sacamos algunos discos, estos son como algunas carátulas de los discos, pues, y tuve un proyecto live que se llamaba Sada, que fue como el proyecto live más importante, importante, pues, que tuve en mi carrera, que tuvimos la oportunidad de los productores de Massive Attack en Londres escuchar unos demos que les mandaron y nos escogieron a nosotros para que les abriéramos la gira aquí en Colombia y, bueno, es como tal vez el evento más grande en el que yo he participado con Música. De un tiempo para acá, como tantos años, y los mercados son volubles, entonces he incursionado en otros espectros musicales, desarrollando otro nickname, que me tocó además porque los mercados a veces compiten o se entienden bien, y entonces tengo otro camino de investigación que se llama Don Mario Groove, que es como dedicado a los ritmos más latinos y más fusionados y también tengo una banda que se llama Machete All Stars, que es divertida, pues, porque es como involucrada, como instrumentación, no tiene líricas y es como, y es con el frontman, es un acordeonista que es muy divertido, pues. Pero, bueno, vamos a lo que vimos. Dice, hoy los DJs se quedan a diario en muchos temas y pareciera que el mundo les debe algo, un mejor lugar y estatus más acorde a sus expectativas. Esto lo digo es porque con las redes sociales ahora, pues, ya todos somos de todos y ya todos nos entramos de todos. Entonces, como ahora el DJ es el pan de cada día, entonces, curiosamente yo he visto, mejor dicho, se popularizó tanto que ver fotos de DJs es casi tan normal como ver fotos de gatos en internet. O sea, eso sí, el día que usted no ve gatos, el día que usted no ve DJs, pues, en internet no está en nada. Eso sale y es el DJ, el DJcito, el otro, el parcero, el tal, todo el mundo ahí alzando la mano, súper bien. Pero, curiosamente, yo lo que veo es que la gran mayoría, no sé si es los que más dan lora o no. Pero, pues, como que son como que, ay, no sé, no me fue bien, no sé qué, que me pidieron canciones, que el sonido horrible, que no me cumplieron, que yo me merezco no sé qué, que no me trataron bien. Bueno, muchas cosas, pues, que yo digo, bueno, de pronto sí, por supuesto, debe tener razón de ser. No veo por qué no. Pero lo que yo me puse a pensar, lo que me hizo pensar todo esto fue como que yo decía, bueno, yo veo que la gente, todo el mundo como que alega y alega, tal vez el colombiano es así en general, en política, en lo que sea, como que pide, 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 pero yo no veo, pues, como que, yo no veo, pues, como que la gente se une, como que comienzan a decir, ey, mira qué bacano tal cosa, compartamos esto, tratemos de superarnos mejor así, hay cosas para profesionalizarnos, hay maneras de vivir mejor, como buscando un nuevo camino profesional. En realidad yo veo que muy poco se habla, pues, como de, como de la labor, mucho menos de la labor profesional, mucho menos de los estándares, mucho menos del mercado, se habla cero. Entonces eso me parece que se desbalancea demasiado, pues. Entonces, por eso digo que tal vez es debo revisarnos primero para seguir adelante con las posibles exigencias y, pues, con la exigencia del mercado. La cosa es que los estándares del mercado, del mundo del entretenimiento y de la vida nocturna, y del Night Live, los estándares técnicos casi que eso sí no paran. O sea, como que si sale el nuevo equipo, salió en el mundo y a los tres meses ya está acá. El nuevo sonido y a los cinco meses ya está acá. O sea, es posible hacerlo, pues. Entonces, existe la nueva manera de hacer, digamos, una producción de un concierto o un festival, en un año ya se puede replicar acá. Una nueva forma de hacer un desfile, en el mismo año ya también se puede tener acá. ¿Por qué? Pues porque hay dinero, hay capacidad de comprar las cosas, hay capacidad de traerlo. La vaina es implementarla. Entonces, ¿en dónde viene el DJ? El DJ viene en que sí es parte también de toda esa estructura, de todo ese mundo, de todo ese mercado, pero, curiosamente, como que la parte técnica comienza a superar la misma labor del DJ, porque el DJ no, parece que no aspirara a crecer profesionalmente. Entonces, justamente, eso es lo que yo creo que no está en un buen acuerdo contextualmente. Entonces, por eso se me hace pertinente hablar un poco de esta cosa. Para empezar, ética DJ no existe. Eso es un título, pues, que yo inventé. Bueno, pero sí existe la ética profesional y sí existe lo que es el DJ, por supuesto. Entonces, la ética profesional se aplica a cualquier labor profesional que exista socialmente y el DJ es una labor profesional. Entonces, en realidad, esta charla es más como para abrir preguntas al respecto. Vamos a hablar un poco del DJ, pues, como, ya que yo les estoy dando la lora y yo soy DJ, entonces yo estoy metido y de pronto todos no entendemos la cosa o de pronto tenemos diferentes versiones de la baile. Entonces, una cosa del DJ es la idealización del DJ. ¿Por qué se mete la gente a ser DJ? ¿O qué le gusta del DJ? ¿O qué es lo que ve el DJ? ¿Qué es eso? ¿Qué es el tal DJ? Entonces, la idealización puede ser, pues, la mayoría de eso. La idealización es esto, pues, ¿qué es la vida del DJ? La vida del DJ es bacano, es fiesta, ¿sí me entiendes? Es ahí parche, borrachera, elegante, pasarla bien. Es eso. Pues, el DJ es un man que pasa una chimba y está pasando bueno y nada más. Para otros es esto. Hay otra manera, pues, hay muchas otras formas de abordar la cosa. Depende de los intereses, pues, de cada quien o lo que lo seduzca a cada quien. Entonces, pues, como lo primero que vivimos es como un estilo de vida, pues, más trendy, de alguna manera. Pues, también hay estilos más underground que mucha gente dentro de la cultura DJ, pues, sigue con mucha pasión. La cosa es, pues, que el DJ, básicamente, que tenemos en la cabeza es, independientemente de lo que nos guste o de lo que nos atraiga o del camino que queramos seguir, y, básicamente, va a revocar es a un lugar como estos que es el DJ, finalmente, es un, digamos, es el maestro de ceremonias, entre comillas, de una fiesta, básicamente, de un evento. Es la persona que guía con su música, con su selección, todo un evento de baile, básicamente. Aunque, ya, como ya veremos, pues, hay otras, hay otras connotaciones. Entonces, ya haciendo mucho más textuales con lo que es el DJ, entonces, quisiera, como, recalcar un poquito en esto para, para ser un poquito más consecuentes, pues, como con las ideas. Bueno, entonces, el DJ, un DJ, conocido como DJ, en español, en ciertos, en España se llama Pincha Discos, es una persona que selecciona y mezcla música grabada propia o de otros compositores para una audiencia. Originalmente, el término disc, como, el disc, pues, se refería a discos fonográficos y, pues, posteriormente a discos compactos. Hoy el término incluye cualquier tipo de reproducción de música independiente, independientemente del medio del que se usa. El DJ, inicialmente, por supuesto, porque era el momento, en el momento histórico en que desemboca esa manera, esa labor, pues, digamos, por supuesto se hacía con acetatos con vinilos. La industria de la música ha ido evolucionando y ya, pues, pasó por el CD, por el MP3, en fin. Existen varios tipos de disyoki. Los DJs de radio reproducen música que es emitida en sus programas. Un DJ del club selecciona y toca música en diferentes lugares, como bares o discotecas, o incluso estadios. Los DJs de hip hop suelen utilizar varios tocadiscos y su música suele servir de base para un MC. Un MC es el rapero, el cantante, pues, para que cante sobre ella. Además, este tipo de DJ lleva a cabo múltiples efectos conocidos como torn, torn tablismo. En la música jamaicana, el DJ no pone discos, sino que, a diferencia del significado de los anteriores contextos, se encarga de cantar practicando lo que se conoce como toasting. El individuo que reproduce los discos en Jamaica es conocido como selector. Bueno, entonces, eso. Ahí nos vamos a repetir como al concepto Wikipedia, al concepto básico que existe. Yo le quiero agregar que, de todas maneras, el término, según lo que yo conozco, pues, de la historia del DJ, la palabra como, la palabra, el DJ es como las siglas de disyoki, y disyoki, pues, son como dos, es como una palabra compuesta de dos. Disy, disco y yoki es como una especie como de cabalgador. Un yoki es el que cabalga, pues, caballos, pero en este caso es como el que cabalga los discos. No solamente el que pone los discos, sino el que cabalga los discos. Es un poco, es un poco, digamos, para mí es un poco poético, digamos, esta manera, porque es como una metáfora de que es la persona que, como que, el que cabalga los discos es como el que está montado sobre la música para generar una cierta reacción de baile sobre las personas. Entonces, lo que me causa curiosidad, por ejemplo, ahora también, es que, pues, la gran cantidad de DJs y, honestamente, hay muchísima gente que se dice DJ y que usted le pregunta incluso qué es ser DJ o de dónde viene o qué es la palabra DJ y exactamente no sabe. Simplemente es una palabra que se dice y ya. Yo creo que tampoco es necesario, pues, tampoco saberlo, pero sí causa mucha curiosidad. Entonces, el DJ en algún momento se vuelve una actividad profesional. Deja de ser como una cosa como de juego. A mí me pasó, creo que a muchos nos pasa, que usted está con sus tres amigos, tomándose un forro, tomándose unos guaros en su casa, poniendo musiquita, una nota, y después llega y le dice a una parcera, hey, ¿qué nota? Venga, póngase un disquito ahí en una, en una, póngase una musiquita en una fiesta, venga, póngase allí en otra, venga aquí en este bar no sé qué, y de la noche a la mañana la cosa le crece a uno, pero así como le crece a uno, también creció socialmente, finalmente. Entonces, es una actividad profesional, es una actividad profesional que en estos momentos tiene estrellas de la actividad profesional, como todos sabemos, e incluso la música, como la cúspide de la industria musical es el pop. Nos guste o no, es el pop. El pop es como la gran, el gran lugar del mercado de la música. Y el que, cualquier tipo de música que llegue al pop, pues es como que llega, que toca ya el máximo lugar, porque pues eso genera ya, lo que genera es que su lugar musical, su pequeño renglón, se vuelve la gran industria. Eso le pasó a la música electrónica, eso le pasó al DJ. Grandes personalidades, hoy por hoy, grandes personalidades del mundo del pop son DJs. Eso por supuesto es un mercado, tiene una responsabilidad técnica, tiene un engranaje técnico y necesita un soporte técnico súper importante, que hay que saber, hay que conocer, si uno se piensa involucrar, digamos, dentro de ese mercado. Lo importante de este, digamos, de este renglón, es que tiene un alto grado de altruismo, por supuesto está enmarcado dentro del mundo del entretenimiento y eventualmente, y en algunos casos, no pocos y además contundentes en el mundo, en ciudades, en lugares, se han generado fenómenos culturales importantes que también han, digamos, cambiado no solamente la industria de la música, sino pensamientos globales, sociales. No hay que olvidar, por ejemplo, que, digamos, como todo esto del DJ comienza como en Jamaica y ese hecho de los electores es lo que hace que desemboque en Estados Unidos y que la cultura hip-hop, digamos, que también es una de las grandes matamases del pop, digamos, ahora mundial, de la industria de la música, haya salido de disc jockeys en Nueva York, de los barrios, como África en Batá y la gente que estaba como al lado. Entonces, voy a seguir como con la obra conceptual bien, 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 bien cuidado. Entonces, como les decía, entonces, la ética profesional, por supuesto, es una cosa que sí existe, ética es una rama filosófica que por supuesto existe y la ética profesional es una rama de estudio que también existe y que, de acuerdo a lo que podemos encontrar investigando, se llama deontología. No vamos a quedarnos ahí en esos términos, sino vamos a explicarlo un poco. La ética profesional es una rama de la ética cuyo propósito es establecer los deberes y obligaciones morales y éticas que tienen que asumir quienes ejercen una determinada profesión. Por lo general, se haya recogida en forma escrita en los llamados catálogos deontológicos, habituales en esferas como la medicina o el periodismo, pero que deberían extenderse en cualquier otra disciplina en que se trate con seres humanos o seres vivos. De ahí, yo creo que la pertinencia para poder hablar de eso en este caso. La deontología es conocida también bajo el nombre de teoría del deber y al lado de la axiología es una de las ramas principales de la ética normativa. La deontología trata del espacio de la libertad del hombre solo sujeto a la responsabilidad que le impone su conciencia. Asimismo, la base de la deontología se debe sustentar en principios filosóficos de la libertad y el utilitarismo, lo cual significa que los actos buenos o malos de los hombres solo se explican en función de la felicidad o bienestar que puedan proporcionar asuntos estos muy humanistas. La deontología se entiende a partir de sus fines, el mayor bienestar posible para la mayoría y de la mejor forma posible. Yo quería resaltar eso a partir de sus fines, el mayor bienestar posible para la mayoría y de la mejor forma posible. Yo quería resaltar eso porque ya nos vamos a adentrar pues como un poco más en la labor del DJ, entonces es para en realidad esta charla la estoy haciendo con el ánimo es como de revisar, de revisarnos nosotros mismos los DJ, y no tanto como tratar de pedir como hacia afuera cuando uno no sea, uno no tiene la intención de profesionalizarse. Bueno, la deontología o la ética profesional se nutre por un lado del marco jurídico y por otro lado del marco moral. En este caso pues la ética de DJ pues no existe, entonces el marco jurídico no existe, pero podemos ver que de pronto sí existe un marco moral. Su concepto básico es que obrar de acuerdo a la ética se corresponde con obrar de acuerdo a un código predefinido. Un apartamento de la norma previamente definida en general por escrito constituye una actitud o un comportamiento no ético. Por tanto, hablamos del argumento que ha de orientar cualquier conducta. Esto ya son como términos de ética pura, digamos. Yo considero que hablar de ética profesional en cualquier área, en este caso que estamos hablando de ética DJ pues por ponerlo dentro de ese contexto es un poco como la cultura ciudadana. La cultura ciudadana es algo que todos sabemos que existe, que nos encantaría que sucediera, no la practica casi nadie, pero en general sí sirve para la convivencia y sí es una cosa que realmente los comportamientos dentro de cultura ciudadana pues ayudan a una muy buena convivencia dentro de las urbes grandes pues en las que nosotros vivimos. ahora entonces como veíamos la ética profesional se rige a partir de unos códigos entonces uno se preguntaría dentro de los DJs hay códigos lo digamos que lo bacano de esta conversación es que como la mayoría el DJ está allá uno no sabe nada del DJ solamente pone su música y ya es el parcero nos tomamos unos chorros no quiero saber nada no me interesa es como cualquier actividad profesional un modelo un deportista un actor un cantante pues el mundo interior el mundo interior es fantástico pero tiene sus connotaciones entonces la pregunta se ha dado ¿el DJ tiene códigos? entonces yo me tomé el trabajo como de resaltar algunas cosas que dentro de la experiencia de los años que yo llevo siento que sí se daban para ser como códigos de alguna manera eso no está escrito en ningún lado eso no está como resaltado por ningún texto o por ninguna biblia de DJ o de la música electrónica antes que nada quisiera también decir que sí por lo general uno tiene la idea que el DJ digamos ganó más terreno dentro de la música electrónica entonces el DJ es como muy relacionado a la música electrónica pero el DJ pues es de cualquier tipo de música básicamente entonces no es solamente de música electrónica el DJ o sea no sé si acá por ejemplo exista DJ como de música huasca o algo así pero debe haber hay DJs de salsa hay DJs de todo tipo de música pues entonces como que asimilarlo solo a la cultura electrónica pues es un poco un pecado también como común entonces yo creo que dentro de los códigos que tiene que haber dentro de pues dentro del mundo DJ es dominar su plataforma dominar su plataforma los voy a enumerar y ahorita los vamos a ver como punto por punto conocer el ensamble técnico de la mesa al audio conocer el ensamble técnico de la mesa o sea dominar la plataforma es dominar como va a ejecutar su cosa ya sea con disco ya sea con acetato ya sea con mp3 o sea pues saber saber como aprende no idea aquí no vamos a hablar pues de cosas técnicas ni de ni de DJ school ni de nada de eso sino es la cosa es que la persona ya debe saber debe saber ejecutar su plataforma debe conocer el ensamble técnico de la mesa al audio la mesa es como lo que nosotros llamamos el DJ boom ahí está la cosa conectada pero es importante que el DJ es importante que sepa como que entienda dentro de su ser dentro de su cabeza como como va la relación de la música como se conecta como entra que que se requiere para que eso ejecute la salida hacia los parlantes y que pueda salir a la audiencia para mi yo creo que eso es básico creo que eso es importante procurar administrar el mejor sonido óptimo para el espacio y su mesa o sitio de trabajo el DJ de todas maneras necesita tener la capacidad en algún momento como de de tener un entrenamiento tal que sea que entienda el espacio donde va a ejecutar que entienda sus mínimos estándares sus máximos estándares pero asimismo también el lugar donde está trabajando si el lugar donde está trabajando pues no tiene buenas calidades es muy probable es muy lo más natural es que su ejecución también sea no sea tan bueno investigar y conocer su mayor sustrato que es la música para mí creo que también de todas maneras se debe tener un respeto absoluto sobre sobre la sobre la la música sobre de dónde proviene de todas maneras son autores compositores pues que han hecho un gran esfuerzo y han hecho un gran trabajo para que eso suceda y de alguna manera creo que eso se ha perdido también mucho como por la inmediatez de la música ahora como respetar un poco de dónde proviene y y un poco conocer esa historia respetar el audio los equipos el público respetar el audio los equipos el público es el audio es es lo que lo que envuelve la audiencia a través del oído emanado por los parlantes para mí creo que es básico como en los deportes no sé es importante tener las condiciones técnicas del deporte para que este sea ejecutado creo que es importantísimo que el DJ sepa respetar respetar las cosas con las que está trabajando las cosas técnicas entonces su mesa de trabajo sus equipos personales el sonido y por supuesto el ambiente de audio que se genera hacia el público por supuesto el público humanos deberse al público o espacio deberse al público y al espacio para mí es importantísimo porque también el DJ en los tiempos modernos digamos creo que viene con el chip de la no solo del orgullo sino como de la prepotencia y cantidades de veces seguramente no me ha pasado a mí sino a muchos uno va y el DJ parece que estuviera solo como que no le importa nada más como que está ahí en su cuento y finalmente pues uno es un medio para que suceda ese rito del baile si es importante y es importante que esté en óptimas condiciones pero para los demás y no excederse bueno así como dentro de los pecados que yo recuerdo mucho dentro de toda esta historia es que también como que el que está ejecutando el DJ como que como que ni le importa ni quisiera ni quisiera que le importara respetar a otro colega que en algún momento viene eso es muy particular la verdad yo he tenido es muy particular digamos de nuestro contexto yo he tenido la capacidad pues la oportunidad como de ir a otros lugares y curiosamente pues el primer mundo de Latinoamérica es México y Argentina yo no he ido a Europa yo no he ido a Estados Unidos pero ahí como que de todas maneras ya se ve ciertas calidades técnicas y ciertos códigos que son que como que son para resaltar y curiosamente en estos lugares cuando usted va a tocar con otro DJ te preguntan de entrada si necesitas espacio si quedas bien cómodo si ahí vas a caber si mejor dicho como que se sabe que no es solamente uno sino que va a haber otro compañero por ahí otro colega acá no es muy muy rara la ocasión cuando sucede eso acá hablo de nuestro país en realidad eso es algo como que para tener en cuenta pues porque la mayoría como que bueno va a tocar con otro con el que sea con un live o con otro DJ como que no le importa si él va a tocar con esto con lo otro si se va a tener que acomodar creo que todos esos pequeños detalles entran como dentro de lo que yo yo llamaría de Ticare entonces vamos a verlo más puntualmente entonces equipos y plataformas el DJ inmediatamente lo asimilamos por supuesto con las tornamesas que es como el equipo inicial con el que se da a conocer el DJ pero que después se vuelve un lugar una una manera técnica de culto siendo todavía como como la forma que más de más estándar de audio digamos y que dentro de la dentro de la línea de culto de los DJs es más respetada pero en realidad si tiene una si tiene una una razón de ser y es que la calidad de audio que tiene un vinilo es superior a cualquier otro tipo de calidad de audio de otra de otra plataforma visualmente también es como tiene como más show es más agradable pero en la evolución del mercado y de la industria musical pues ya hay muchas más plataformas yo personalmente considero que cualquiera es válida ahora porque los estándares de audio y de equipos de sonido de montaje pues todos son muy elevados y yo creo que todo es válido en estos momentos entonces están unidades de CD software que es como cuando ejecutamos desde el computador e incluso otras plataformas ya mucho más modernas por decirlo así que son como batallas táctiles que algunas personas se ejecutan en Colombia no he visto entonces creo que es importante conocer su conocer su plataforma sea la que sea ya sea en sí ya sea en MP3 sea en la que sea sea en torna mesa creo que es importante conocerla un poco perdón ¿qué? ah listo listo entonces me causo curiosidad pues por ejemplo que hay gente que va a tocar con acetatos todo esto y pues lo logra y todo pero no sabe para qué son las partes no sabe cómo manipularlo subirlo bajarlo cómo cómo hace cómo mejora el sonido en fin lo que les hablaba de las conexiones es importante pues saber también me causa mucha curiosidad cómo hay mucha gente que escuta sus noches como DJ y a la hora de un problema básico de conexión está borrado no sabe pues no tienen idea cómo va qué cable es para qué cosa de dónde sale una vaina para la otra dónde se conecta como les decía como les decía pues hay diferentes maneras sistemas de sonido también pero si es importante saberlo de los sistemas de sonido por los niveles de audio porque es que un nivel óptimo todo bien pero un nivel saturado pues va a dañarlo todo va a dañar todo va a dañar la experiencia va a dañar le daña a uno mismo su salud auditiva y le daña la salud auditiva pues a la concurrencia el mayor pecado para mí de todas maneras a pesar de los otros es esto es el famosísimo clipping la saturación ese para mí es como que ese es algo que yo no sé no eso sí creo que deberíamos de verdad promulgar porque eso no sucediera porque los equipos en realidad todos vienen con estas barras para que usted no llegue a ellas y ¿por qué? porque es que eso no solamente le está dañando a usted el oído y la experiencia auditiva en realidad daña la experiencia auditiva en realidad daña la concurrencia en realidad daña el momento pues que además está dañando los equipos está dañando el sonido o sea cuando usted le da más de lo que es posible o más de lo que se debería le está dañando todo o sea eso se vuelve una cadena de errores y yo este 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 es un muy común porque como ahora casi todos tocamos es con software entonces si usted cuida todo menos el primero que está votando y eso es algo que yo no a veces no logro entender muchas veces lo veo muchas veces y pues bueno importantísimo cualquier ética profesional por favor no no llegar a estos lugares que son realmente pues mochornosos para cerrar pues nada la diferencia entre un amateur y un profesional amateur es una palabra utilizada para referirse a un aficionado o una persona de índole no profesional en cualquier área de conocimiento o actividad es decir que es una persona que hace una actividad sintética profesional viene del concepto de profesión y el uso común de estar de este está relacionado a empleo facultad o oficio y que una persona tiene de volverse públicamente los profesionales las profesiones son ocupaciones que requieren de conocimiento especializado capacitación educativa control sobre el contenido de trabajo organización propia y también autorregulación altruismo espíritu de servicio a la comunidad y elevadas normas éticas generalmente se acepta que una persona es profesional cuando tiene una actividad especializada de trabajo dentro de la sociedad como les decía pues yo creo que la actividad los estándares más altos en profesionalismo son los de los deportistas entonces por eso un ejemplo claro es eso por ejemplo en el fútbol todos salimos a jugarnos un picado de fútbol un partidito de fútbol pero la vaina es como un amateur pues sencillamente con salir a darse una vuelta tomarse unos chorros y devolverse y no exigirse más profesionalmente pues con eso ya tiene un profesional de todas maneras yo creo que cuando ya entra a un circuito social y cuando ya sobre todo trabaja y gana dinero de eso pues en realidad debería recompensar no solo recompensar sino tiene yo creo que tiene la responsabilidad de de ejecutar su labor profesional de una manera mejor cada vez y pues nada estos son algunas como de las de las cosas que tenía para compartirles sobre la actividad DJ sobre las cuestionamientos que se me vienen a la cabeza sobre las inquietudes que he tenido dentro de mis años de la experiencia ojalá nos sirva para seguir planteando preguntas ojalá nos sirva para para ir construyendo de pronto algunos códigos para que todo para que nuestra actividad profesional siga siendo más profesional y el medio no nos rebase y nos deje como unos sencillamente como unas personas como 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 hacer un servicio técnico digamos solamente y después ojalá nos dejamos en el futuro luego eso era todo y si tiene alguna pregunta ¿Preguntas? Bueno yo creo que me hacía una pregunta que es pues quisiera agradecer yo no voy a hablar de cosas específicas porque si se lo tiene así ¿no? Sí te quiero agradecer por preguntar por decir que me hacía un tema porque yo creo que todas las virtudes y efectos de los que hablas que nosotros no nos hemos vivido obviamente absolutamente todo pero lo que es muy chiva es que que vos te lo estés preguntando y lo estés compartiendo o sea juntas lo que es que deberías escribir sí pues bueno finalmente a mí me sorprende que aquí el 90% de los DJs de estos grandes no sé si estuvieron yo sé que la viste en otro ámbito no pero bien no yo también que no escuchen este discurso porque los DJs no escuchen este discurso aquí no están pues y no sé y no sé pues y no sé no yo sé que esta charla se dio en otro ámbito yo no sé yo no sé yo no voy a hablar de casos específicos porque no creo que es el tema no están no están acá no sé si no estuvieron en la otra charla que vos diste sí porque no sé a mi me sorprende pues como si me entendés lo que espero es eso es el comparto ojalá no hubieran algún día los que no estuvieron acá y allá entonces independiente de criticar o no ese tema es algo muy importante porque están en una profesión creciente como tú lo decís a mí me sorprende por ejemplo dos cosas digamos que me hizo preguntar la vaina así de rapidez y fue yo recuerdo alguna vez con algún colega de acá conversando yo no soy de acá por supuesto entonces a veces veo las cosas como desde desde la barrera siendo que vivo acá pero mi carrera toda la hice en Bogotá en Bogotá hay otra velocidad en fin hay otros estándares profesionales en fin pero entonces en algún momento yo viendo que llevan algunos llevan muchos años también en la labor yo le preguntaba yo le decía pero y a ustedes no a ustedes o a ustedes no les gustaría como subir el nivel o sea subir de nivel usted como subir el escalafón como que ya ya ha hecho tanto recorrido ha hecho tanta cosa no le gustaría como usted mismo subir el nivel suyo y de su contexto un poquito y como que no entendió yo lo que no entendí fue la reacción porque como que yo dije o sea como que no entendió quiere decir que es que no si no lo entiende es porque no conoce y si no conoce exacto entonces ni siquiera lo ha pensado pero es posible que si ni siquiera lo ha pensado es porque no lo ha visto si me entiendes y yo lo que digo es como ok podemos no haberlo visto podemos no haberlo pensado pero el contexto si lo va a pensar y si lo va a ver entonces en cualquier momento el contexto si va a pasar por encima entonces que va a pasar con esta persona entonces esas son las preguntas mías entonces yo digo bueno o sea lo otro también es que yo digo esto es una ciudad que está en crecimiento impresionante es una de las cosas que me motiva a venir como que yo veo que eso se mueve o sea yo llevo dos años acá y en dos años ha pasado pero como diez digamos o sea antes el cover era tanto y ahora es a tanto ahora antes la discoteca era tal y ahora es así antes el evento era así y ahora es asá ¿si me entiendes? quiere decir que eso va que eso va y nivel de proyección es alto entonces la pregunta también es ok el contexto está creciendo a nivel profesional el contexto genera un mercado y exige un mercado entonces el contexto dice bueno estamos haciendo eventos necesitamos saber la gente que haga vamos a hacer desfiles Colombia Moda no sé qué esta otra la Feria de las Flores hay no sé cosas entonces bueno y los profesionales de eso ¿dónde están? pues resulta que el profesional sigue estando en un nivel ahí cómodo cuando la cosa se profesionaliza y tiene que subir pues entonces por eso es que se requiere todavía mano de obra externa eso no está tan bien y lo otro que yo también creo es como que pues de todas maneras estamos todos dentro de la misma marcha entonces bacano alegar y pedir pero creo que lo importante también como profesionales en cualquier área es también revisarnos nuestra labor y eso es todo aprovechando que vos tenés ya una trayectoria de 20 años y me estoy remitiendo a mediados de los 90 donde quizás en Colombia en esa época y haciendo la comparación con la actualidad tecnológicamente se tocaba con las cosas estoy hablando de lo que requiere tocar con tornamesas inclusive en esa época creo que no existía la unidad decidida como tal no era una unidad muy rudimentaria pero lo que más se veía eran las guardias ¿cierto? sí bueno ahora yo lo que le quiero preguntar es de acuerdo a la tecnología a las facilidades que ha permitido los otros de hoy por hoy el famoso la famosa el famoso botoncito sí me gustaría cambiar un poquitico de acuerdo a su opinión ¿qué pasa con esa facilidad y que aparezcan nuevos que de pronto no se prepararon de acuerdo a las tecnologías pasadas que requirió o sea ya en ese entonces era el oído eran los ojos del dígico ahora ya hay más ayudas visuales que permiten que se desempeñen más fácil como digo yo y de la noche a la mañana ya se convierte hay ahora un debate entre estas tecnologías viejas y tecnología nueva inclusive Eduardo de la Calle sacó un documental que nace por ahí yo creo que estuve dando mucha vuelta y entrevistando videoquins de todos lados desde Detroit hasta Europa unos estaban de acuerdo otros decían no es lo mismo me gustaría que vos ampliara porque yo sé que a usted le tocó pues yo le voy a dar mi opinión yo creo que como usted mismo dice eso es un debate que además va a ser un debate extenso y que yo creo que por ahora no se va a acabar es un debate que si es bacano que se dé pero yo creo que es un debate como es tan extenso creo que es un poco agotado ¿por qué? porque la misma técnica ha superado el debate yo creo que ya lo que queda es tal vez encontrar el lugar técnico de su complacencia y explorarlo de una manera profesional porque claro uno puede decir mejor peor que lástima esto pero pues las tecnologías finalmente han evolucionado de una manera extraordinaria en todo o sea la fórmula 1 incluso pues antes era de otra manera antes tenían que mirar a ver como ahora tienen o sea el ciclismo mismo entonces era el caballito de acero y ahora pues esas bicicletas hablan pero ellos igual siguen haciendo la labor ¿sí o qué? entonces en el DJ es lo mismo claro técnicamente puede ser como que puede ser más atractivo o mejor o más habilidoso yo creo que sí por supuesto como las viejas la vieja escuela las viejas maneras pero yo no creo que de todas maneras que yo no creo que un buen DJ sea demeritado porque tiene ayudas técnicas o plataformas actuales yo creo que desde que desde que sea un gran profesional y desde que lo logre desde que su show sea una cosa importante bienvenido a las ayudas o cualquier cosa técnica yo no tengo ningún problema como le digo yo tengo casi 20 años de hacerlo y me tocó todo el recorrido y ahora mismo yo puedo tocar en cualquier plataforma toco con las plataformas digitales porque me parece sin duda más fácil pero no solo por eso sino porque porque pues la labor me da otras posibilidades también entonces eso ya es un debate técnico pues que queda abierto realmente muchas gracias voy cerrando con el arco yo pienso algo que es todo muy importante lo que has dicho pienso que entre los mismos DJs más que ayudarse se ponen trabas como que no se abren espacios no quieren dar los comentarios a los demás no quieren compartir set hagamos batuar no, no sé qué pero precisamente porque muchos no están preparados para tocar con alguien y por otro lado pienso que los sitios los bares deberían exigirle más a cada persona que contratan todo este reglamento técnico que realmente no usan y por ejemplo acá en el mar pasa mucho llegan artistas que no saben bien la ecualización del sonido del lugar ponen una canción muy buena pero suena a mi malu entonces a la final va a desfavorecer hacia el sitio porque la gente se sale la gente no le gusta como obviamente están golpeando los oídos entonces te vas a alcanzar más rápido acá adentro pienso que por un lado los bares deben exhibir más a cada artista como que se pongan pues bien en la tarea mirar si el mar si la está haciendo bien si no y por ese lado puede ir mejorando un poco la escena pues dentro de este aspecto yo lo que creo yo creo también digamos en ese sentido es que el mercado el mercado es lo más honesto que hay el mercado el mercado es como una planta el mercado crece de acuerdo a la luz que llegue y al agua que se deshice entonces para hacer como digamos ejemplificar contextualmente acá nuestra ciudad yo creo que el mercado no solo la ciudad sino el país el mercado desafortunadamente entonces el mercado es una serie de actores el DJ los productores los promotores los profesionales de eventos los profesionales de sonido los bares los clubes eso es el mercado todo todos los actores entonces yo lo que creo es que el mercado de todas maneras así como usted dice por supuesto idealmente sería interesante que los sitios hicieran tal cosa o los promotores hicieran tal otra o los DJs hicieran tal otra idealmente sería interesante todo eso pero el mercado creo que todavía no está preparado profesionalmente para eso entonces creo que es una creo que es toda una comunidad haciendo entonces el mercado desafortunadamente todavía está en un estándar como de crecimiento entonces lo interesante creo yo es que los diferentes actores nos pongamos medianamente pilas con las cosas y las pruebas lo que lo que ya lo de compañerismo y eso pues justamente como en un mercado pues yo no creo que haya compañerismo la verdad o sea honestamente cuando hay un mercado es competitividad no compañerismo o sea ahora claro en un formato ideal si debería generarse eso por eso los colectivos por eso los sellos por eso pero bueno ahí ya vienen otras preguntas que son a nivel como de cultural como que entonces ya porque culturalmente no hacemos eso aunque si hay sellos y hay todo eso pero como que ese espíritu de colectividad se ha perdido mucho pero sí claro yo también creo que sí pero lo que le digo creo que es creo que si dependes de los actores ir subiendo el estándar tal vez y aquí estoy maturada bueno pues nada que sigan que vea Colombia bueno como siempre para cerrar invitarlos a este jueves celebramos cuatro años de lo doy porque quiero y ese día lo doy va a compartir la astronomía como herramienta educativa igual para todos y bueno muchas gracias al Pachak y hoy hay salsa hasta las cuatro de la mañana gracias